Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas Estamos de regreso He recibido información y quiero ser parte de los que se afilian a Medimás Este es un programa del Hospital Vivian Pelas de que les vamos a contar detalles a continuación 9.99 vale la afiliación pero los beneficios y ventajas que tiene el que usted pueda afiliarse son muchas y se los vamos a compartir a continuación a través de nuestro invitado que está con nosotros, Eddie Grijalva que nos va a contar ya nos ha visitado en otras oportunidades más en detalles el contenido y los beneficios que reciba usted de Medimás y oiga lo que más me llamó la atención o los aspectos que más me llamaron de la atención es que la afiliación no condiciona su edad ni el estado de salud suya más bien representa una oportunidad que tal y un placer tenerte por acá con nosotros muchas gracias Don Justo y la pregunta que tal vez con la que vamos a comenzar que es una pregunta que todo mundo se está haciendo ¿puedo yo hacer una comparación entre la ventaja que tiene afiliarme a este programa Medimás del Hospital Vivian Pelas y algo similar que pueda ofrecerse en el mercado? ¿lo puede hacer perfectamente? puedes hacerlo en el tema precio justo pero en calidad y en servicios no hay comparación Medimás es un producto innovador aquí en Nicaragua donde usa una plataforma tecnológica donde el paciente puede ver su perfil en línea todas sus sus exámenes de laboratorio sus consultas todo está en línea esto es una gran ventaja para el paciente porque en el momento que él tenga que cambiar de doctor ya el doctor que lo recibe por primera vez ya mira su historial y ya no tiene que mandarle una gran cantidad de exámenes si puedes compararlo en el tema precio por ejemplo exámenes de laboratorio que en el hospital Vivian Pelas cuestan 9 dólares o un perfil hipídico cuesta 30 dólares tú puedes ir a otro hospital o a otro centro o a otros laboratorios de calidad en el país y puedes ver que los precios son más altos que lo que tú pagarías por Medimax por ejemplo el BHC 9 dólares en el Vivian Pelas en otros centros podría costar 7 dólares 8 dólares y con Medimax 3 dólares exacto ya con el programa si sos afiliado al programa exacto este programa tiene tantas ventajas porque desde tu casa tú puedes ver los precios en línea tú puedes comparar un perfil hipídico un BHC una prueba de esfuerzo tú puedes perfectamente verla llamar a otro centro de salud otro hospital y puedes ver los precios las ventajas que tiene y vos decías algo muy importante cuando hablamos de medir o comparar tal vez lo estamos haciendo únicamente las cosas que son medibles pero que son tangibles inclusive pero hay cosas que no las puedes medir o no las puedes a simple vista el que puedas estar atendido por un equipo médico de mucha experiencia y capacidad en las mejores condiciones que ofrece o garantiza el hospital vivian pelas eso muchas veces no es medible y la gente no lo cuantifica o no lo incorpora pero inclusive con esas condiciones digo esto por lo que me has explicado exacto se es competitivo en los precios es súper competitivo en los precios y eso que decís creo que es parte del éxito de Medimax las personas que han llegado han visto que los consultorios que estamos utilizando son los más nuevos en el hospital el área de imaginología y laboratorio es la misma área con los mismos equipos de tecnología de punta y modernos que tenemos para todos los pacientes que nos visitan y eso a un precio muchísimo más bajo que la competencia por esta afiliación de Medimax ahora te voy a explicar vos me decías me planteabas un estadio posible por ejemplo cuando hablamos de una persona que va de emergencia al hospital a ver vamos a hacer una relación alguien que tiene problemas del corazón y que necesita hacerse una serie de exámenes además de la atención médica ¿cuánto te puede costar si no estás afiliado y cuánto puede ser un precio proyectado si lo estás? voy a ponerte un ejemplo de una persona hipertensa o diabética estas personas van aproximadamente dos tres hasta cuatro veces al año a pasar consultas con sus doctores sin embargo no van cuando deberían van cuando se sienten muy mal cuando tienen un bajón cuando hay una emergencia realmente exacto cuando hay una emergencia entonces llegan una consulta lo antes posible el doctor que está disponible pueden gastar 50 dólares 40 dólares solo en la consulta luego el doctor pues le manda una serie de exámenes porque no sabe el estado de la persona y puede gastar entre 200 y 300 dólares más los 50 dólares de la consulta en promedio se puede gastar 300 o 350 dólares al estar afiliado en Medimá ahorras muchísimo dinero ¿por qué? porque puedes llegar a llamar por teléfono agendas con medicina interna con un cardiólogo la consulta solo te cuesta 5 dólares y de esos exámenes que pueden ser 300 dólares ya sea imaginología y laboratorio puedes ahorrarte un 50% entonces te puede salir 150 dólares más 5 la consulta te ahorra 200 dólares fácilmente ok la otra cosa en la entrevista que tuvimos la semana pasada con el doctor le decía muchas veces la gente tiene el estigma de que el hospital vivía en pelas y que bueno no está al alcance ese es tal vez el término eso está desmitificado completamente o sea pueden comprobarlo verificarlo a través de este programa que si está accesible si está accesible de hecho pueden llamar al teléfono 22 55 69 00 solicitan al call center que les comunique con Medimax pueden consultarles precios y pueden ver yo por ejemplo te puedo decir un ultrasonido 20 dólares tú puedes comprobar en cualquier lado donde cuesta menos de 20 dólares realmente todos valen mayor una prueba de esfuerzo que vale 100 dólares 80 dólares en otro centro con Medimax te cuesta 25 una resonancia magnética solo 250 dólares entonces hay una serie de precios muy atractivos para todas estas personas afiliadas a Medimax y las consultas con los doctores sin límite en el año puedes ir cada vez que desees cada dos meses cada tres meses cada seis meses como tú quieras solo costaría 5 dólares con estos especialistas ahora para ir cerrando la plática cuando hablamos yo decía al inicio de la presentación que requisitos o que requerimientos me solicita el hospital para poder afiliarme te preguntan si padeces por ejemplo o es una condicionante tal vez el que vos tengas algunas enfermedades o padezcas de algunos problemas médicos o eso no es una condicionante eso es lo fabuloso de este programa no hay condiciones pueden afiliarse sin límite de edad y sea una persona saludable o sea una persona crónica también te puedes afiliar solo solo tienes que llamar das tus datos número de cédula de edad y cuántas personas quieres afiliar porque si pagas como persona titular 9.99 pero tú tienes derecho a afiliar hasta cinco personas más por solo 5.99 y por cada persona por cada persona y adquieren los mismos beneficios o sea solamente digo mira yo estoy afiliado necesito afiliar o incorporar a tantas personas más exactamente excelente eso lo puedo después decías que se puede un afiliar en línea también si pueden entrar a la página medimas.com.ni y ahí empiezan a llenar bien sus datos dan su tarjeta de crédito de débito para que les vayan haciendo los débitos mensuales ok excelente o pueden llamar al teléfono 2255 69 00 y piden comunicarse con la extensión de medimas y listo bueno no sé me imagino que cuando estábamos platicando estábamos tan concentrados en la conversación que no sé si hicimos referencia a algunos gráficos donde aparecían algunos costos de exámenes no sé si vos lo estabas viendo aquí actualmente estamos viendo en pantalla cómo registrarse ustedes ponen medimas.com.ni les aparece esa pantalla empiezan a poner su número de cédula su nombre su apellido si es femenino o si es masculino ahí están los detalles bueno muchas gracias Eddie muchas gracias Control por compartirnos esa información y esos datos realmente yo te estaba preguntando a nivel personal porque me encantaría hacerlo pues desde hace rato que me recibí la información y creo que ¿cuántos afiliados tienen ahorita? ahorita ya pasamos los 500 afiliados te recuerdo que este programa se acaba de lanzar hace dos meses y vamos a un ritmo de más de 10 diarios creo que ya vamos en camino a los mil que lo pensamos en un mes y medio estar por ahí muchas gracias Eddie por acompañarnos y traernos toda esa información valiosa creo que también debe ser un propósito de año nuevo el que podamos estar al pendiente de nuestra salud y cuáles son las mejores condiciones que podemos encontrar en el mercado y esta propuesta creo que es pertinente y valiosa que la consideremos gracias nuevamente gracias gracias gracias